En el caso de los internados en salón, el 57.4% no estaba aún vacunado contra COVID-19, el 13.9% poseía un esquema de vacunación incompleto y el 1.9% tenía menos de 15 días de haber completado su esquema de inmunización. Mientras que únicamente el 26.8% de los internados en salón ya había completado su esquema de vacunación, por lo que su organismo ya contaba con el máximo nivel de inmunidad individual. Del total de personas hospitalizadas con esquema de vacunación completo, o sea 277, el 75% no requirió de una UCI, al corte de esta información. Mientras que el tener el esquema de vacunación incompleto o no estar vacunado del todo no favorece la necesidad de requerir de una UCI, pues la mitad de estos pacientes llegó a necesitar un internamiento en este tipo de unidad. En este estudio, de 200 personas internadas que tenían su esquema de vacunación incompleto solo una dosis aplicada, el 50% requirió de una UCI y el 50% no. Además, de las 811 personas hospitalizadas no vacunadas, el 51% requirió de cuidados de una UCI y el 49% no.